¿Cómo te gusta el barro, tío? ¿Eh? ¿Eh? ¿Esto? ¿Esto está vaciante? Vaya arbolada ¡Ay, ay! ¡Venga, vamos! Cuidado con el que te cae ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos por aquí! ¡Vas mandando, Javi! ¡Ay! ¡Cuidado con el barro, tío! ¡Vamos! 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 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 10 11 11 12 12 12 12 12 13 15 15 15 16 20 22 24 ¡Suscríbete! 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 Allía había mucho más de otro Casi que estaba bien, chaval Pero hasta los huevos, ¿eh? Estoy hasta los huevos ya, ¿eh? Puto, Adri ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pues cómo he librado ahí, chaval! Lo intentamos ¡Vale! ¡Vale! ¡Tú despacio, Javi, no hay prisa! ¡Qué charco, Javi! ¡Ya, Javi! ¡Tenía que bajarla! ¡Gracias! 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 ¡Tira, tira! Sí, sí, me he doblado. ¿Seguro? Como un niño, sí. ¡Gracias! 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 Me he resbalado dos veces ahí. Se me ha ido esta pierna. Tengo que sacar el pie. ¡Estamos con los vidas! Pero me he caído dos veces. ¿Has caído?